El tercer rally, empezamos con interés de pelear otra vez y de levantar cabeza. Y hicimos un escas por la mañana y íbamos terceros en el primer bucle de la tarde y tiramos el coche allí contra una finca de una señora, la pobre, que le tiramos un postre de acerca. No sabemos muy bien por qué. Bueno, no sabemos. Porja sí lo sabe porque soy gilipollas, pero yo no sé muy bien por qué. Pero él lo es más. Claro, pero yo no sé muy bien por qué yo en aquel momento fui especialmente más gilipollas de lo normal, ¿no? ¡Gracias! Y ya tenemos por aquí al tendero loco, don Esteban Ballín. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien, estupendamente, la verdad. Con muchas ganas ya de arrancar para Francia. El único representante español en la primera prueba del Mundial que cambia con todo. Sí, yo ahí prometo que no tuve nada que ver. Ha saboteado a los demás. No hice nada para que esto fuera así, vamos. La verdad es que no sé, no me lo esperaba. Bueno, todos estos últimos años siempre, al final, siempre se juntan allí tres o cuatro, ¿no? Entonces, bueno, es extraño, no sé, pero nada, ya estoy yo ahí para defender el pabello. Esto de Monte Carlo se gestó concretamente en el Monte Carlo de 2015. ¿Cuando Opel? Sí, en aquella época fuimos... ¿No te dejaron? No, a ver, aquel año fuimos a ver el rally, Borja y yo con otros dos amigos, y lo que ocurrió es que, bueno, yo fue la única vez que fui a ver el Monte Carlo, de hecho, en 2015. Y allí decidimos que teníamos que ir a correrlo, punto. Así de sencillo. Y entonces, Borja y yo dijimos, vale, pues aquí tenemos que venir, y ya está. ¿Qué pasa? Que vinimos para España de vuelta, hicimos toda la presión posible a la gente de Opel, pero no fructícico. Pero no por lo que sea. No, no, por lo que sea. A ver, la razón era muy sencilla. Nosotros corríamos con presupuesto de Opel España, y Opel España decía que al Monte Carlo había que ir con presupuesto de Opel Motorsport, no de ellos, ¿no? Entonces, Opel Motorsport decía que ellos solo estaban interesados en el RC y que les daba igual tener un coche en el Monte Carlo o no. Entonces, ahí era la pelea, claro. Ese era el tema. Esa fue la razón por la que nos fuimos. Entonces, bueno, obviamente, aquella, digamos, era nuestra gran ocasión de ir a Monte Carlo, porque teníamos un gran equipo detrás y una gran marca detrás. Y una vez pasado eso, pues, fuimos dejando correr el tiempo hasta que en enero de este año pasado dijimos, bueno, pues hay que, tenemos que ponernos ya con este tema, ¿no? Porque cuando nos queramos poner, no nos van a dejar salir del asilo para poder ir a correrlo. Entonces, pues nada, nos pusimos y la verdad es que, bueno, la idea era un poco loca por llamarlo de manera suave, pero bueno, aquí estamos. O sea, salió cosa que casi no contábamos nadie, pero lo sacamos adelante. Y salió bastante bien. Además, todo se ha dicho. Por cierto, antes de nada, antes de que se me olvide, nos han hecho una pregunta si se puede comprar todavía el disco para colaborar. Sí, claro, claro. El disco todavía está a la venta en algunos puntos de venta de los que teníamos, que tuvimos muchos. Sigue a la venta en la web de Rally Store y sigue a la venta en venta directa por mensaje privado a mí, que lo mando por correo postal. O sea, que sí, sí, evidentemente que sigue a la venta. Perfecto, eso. Pues todos los que están aquí, hay 120, los 120 a freírle el móvil a Esteban. Sí, no, la verdad es que vendí, vendí muchos, vendí muchas unidades de CDs a través de la página de Facebook, ¿no? Me mandaban un mensaje, yo mandaba para allá el CD y un Bizzun y carretera. Y así la verdad es que fueron CDs a Las Palmas, a Mallorca, a Jerez, a Cádiz, a montones de sitios. Incluso a Alemania. Fíjate, hemos puesto de fondo el vídeo promo de Monte Carlo con esa canción tuya de Nordeste. Y yo tengo una curiosidad, que es un dato que no he sido capaz de localizar. ¿Empezaste en autocross o en rallies? No, empecé en autocross con 18 años cuando saqué el carnet. Empecé en autocross la temporada 94 y la temporada 95. Y después la 96 ya empecé en rallies. Y acabaste hasta los huevos de los coches de choque, ¿no? Bueno, a ver, realmente yo en autocross me lo pasaba bien. Lo que pasa es que siempre fue un paso previo. O sea, yo ya entré en autocross con idea de que como estaba sin cepillar, tenía que hacer algo primero antes de meterme en una carretera. O sea, necesitaba algo de formación, digamos. Que ahora hoy en día, bueno, ya sabemos cómo es... Hoy es mucho más fácil formarse, ¿no? Muchos sitios a donde acudir y demás. Pero en aquella época, pues no. Entonces yo el autocross lo daba como paso previo. Me parecía fundamental. No solo ya por el aprendizaje a nivel de conducción, sino porque también empiezas con poco dinero y era lo más económico, etc. Hablando de esa Copa Fiat Punto, a mí me parece una estrategia muy adecuada y que no se ha vuelto a ver en una Copa de promoción. Que es lo de fomentar que la gente corra con ese coche en un regional y premiarlos para el siguiente año que corran con el mismo coche en un nacional. Entonces, no sé. Porque se ha vuelto en Galicia, en Asturias y más sitios. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es algo complejo, ¿no? De hecho, si os acordáis, en el 2001, Fiat montó un telar grande para montar todas las copas territoriales, etc. Que después hubo más problemas a partir del año 2002 con los coches nacionales, etc. Pero, en principio, la idea, y como lo ejecutaron en 2001, estuvo muy bien, pero fue muy complicado y requirió mucho presupuesto. Pensar que había un delegado de Copa en cada lugar donde había una Copa territorial, en fin, era una cosa compleja. Por eso yo creo que no se hizo mal. La idea era muy buena, evidentemente. Y, de hecho, si os acordáis, las copas regionales tuvieron muchísimos participantes. O sea, había mucha gente corriendo las copas territoriales. La idea sí era buena, pero bueno, es costosa. Ya sabéis que las marcas, normalmente, digamos, desde el 2005 o así en adelante, la cantidad de dinero que invierten en las copas de promoción es infinitamente menor a lo que había en aquella, ¿no? Entonces, yo creo que un poco por ahí van los tiros. Y luego pasamos al desafío. El desafío es una competición que lo hemos hablado mucho entre nosotros y con la gente. El grupo este que tenemos de Telegram, que hay cerca de mil personas ya, y siempre lo hemos dicho, pasarán 15-20 años y pensaremos que Esteban Ballín ganó el desafío. Porque pasaste seis temporadas en el desafío. Pero ¿por qué pensáis que lo gané? No sé por qué os lleva a pensar eso. Porque has pasado tanto tiempo ahí. Pasa como en la Suzuki con Cortés. A ver, quedé... No recuerdo mal. Tengo dos subcampeonatos, creo. El último, por lo menos. Sí, dos subcampeonatos. No, el último y el de 2005. El de 2005 fue realmente el que más me dolió. Porque en 2005, después de terminar la penúltima carrera, estábamos a un punto del líder. A un punto. ¿Qué pasa? Que obviamente en el último rally se decidía todo a suerte o muerte. Era simplemente el que quedase delante. Que yo había empezado además muy mal la temporada. Yo había tenido una salida de pista al principio de año en Alicante, creo. Y empecé a regular, pero después los tres últimos rallies estaba quedando delante del hoy, que era con el que me estaba jugando el campeonato. Entonces acabamos el Príncipe a un punto de él. A jugárnoslo todo en el Costa del Sol. Y el Costa del Sol se suspendió. Pero se suspendió que nos lo dijeron 15 días antes del rally. ¿Qué pasa? Que realmente tanto la Copa C2 como el desafío estaban completamente por decidir. De hecho, la C2 estaban empatados. No estaban ni a uno. Estaban empatados. Insistimos por activa y por pasiva que las copas no se podían quedar así. Que nos metieran puntuable un rally territorial de cualquier sitio. Y nos jugábamos los campeonatos que estaban pendientes allí. Y al final no hubo manera. Era la Federación de Carlos Gracia y ya sabemos cómo funcionaba. Y el caso es que eso me dolió. No me dolió por el hoy, que le aprecio un montón. Le felicité, obviamente. Hizo una gran campaña. Y de hecho fue un justo campeón porque iba a un punto delante mía. No hay nada que decir. Pero realmente hubiésemos tenido opciones claves de ganar aquel año. Tanto nosotros como él, evidentemente. Pero al final le da un 50% en el último rally. Entonces, bueno. Quizá. Pero es que haya quedado que lo gané. Porque tengo dos subcampeonatos y tres veces terceros. ¿Cómo eran las trampas en el desafío? Porque siempre hay una leyenda súper oscura que pasa por encima del desafío. Que dicen que todos llevaban. Tengo que decir que eso no era así. Yo corrí muchos años. Corrí contra mucha gente. Y me encontré muy pocos rivales que realmente yo tuviera una sospecha, vamos a decir, fundada. De que llevaban trampas. O sea, muy pocos. Tampoco es como que no los cuento. O sea, de una mano igual me sobran de dos. ¿Me explico? Y corrí contra mucha gente durante esos seis años. La mayoría de los coches estaban legales. Había coches de paradores diferentes y demás. Pero la mayor parte de los coches eran legales. Y además pasaba que cuando había alguno con alguna trampa, destacaba, quiero decir. O sea, llamaba la atención entre sus rivales o entre sus compañeros. Porque, joder, todos conocíamos muy bien los coches. Todos sabíamos los puntos fuertes y débiles de cada preparador. Y más o menos de cada coche. Porque había una unidad que tenía una carrocería muy buena. Otra tenía una carrocería peor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando había alguien que realmente hacía algo muy cantoso, pues todos nos dábamos cuenta. Pero fueron casos muy excepcionales. La mayor parte de las veces la Copa se disputó con un juego limpio entre todos. Y luego pasas a... Hablando del desafío, sí que había, no decirlo por trampas, pero sí que había una matrícula en especial. Que era la unidad que tenía la matrícula acabada en B, I, I, G, N. Y si no recuerdo mal, ganó tres años mínimo. Que ganó con Amador Vidal, con Jordi Martí y con Basols. Por lo menos, que yo sepa. Y no sé si ese coche ya, de la manera en la que había sido concebido, tenía alguna ventaja respecto al resto. O simplemente fue coincidencia. De que hubiera una unidad un pelín más... Yo realmente creo que ese coche, por ejemplo, no fue siempre igual. ¿Me explico? Es decir, ese coche si tuvo trampas algún año, estoy seguro que no las tuvo todos los años. Al final, con eso de los coches que ganan, también hay una leyenda urbana. Y hay montones de ejemplos de eso que lo desmienten. Quiero decir, si paráis a pensar en la 580, la 580 la ganó el primer año Vidal. Y Jorge Martínez Cueto quedó segundo. Jorge le compró el coche a Vidal y al año siguiente la ganó con la misma unidad, con la misma matrícula. Que la había ganado el año anterior. Ese coche luego lo compró Alberto, si no me equivoco, Sansegundo. Y después se lo compré yo a él. Alberto yo creo que ganó alguna carrera y demás. Sí, Alberto quedó su campeón, si no me equivoco. Luego lo compré yo y yo me salté las dos primeras carreras porque no tenía pasta para ir. Empecé en la tercera y gané una y hice dos o tres podiums más y quedé cuarto a final de año. Yo conduciendo aquel coche, el coche me parecía que era como los demás. Y Alberto también me lo decía cuando me lo vendió. El coche es como los otros y al final... Yo, de hecho, a partir de ese momento... Yo siempre me dediqué a comprar los peores coches de cada copa. Sí, directamente, pero si es que son todos iguales y si están volcados a mí me gustan más. Eso a Maca le suena también. Es que a mí no me duele, ya después ya no me duele volcar. Son más baratos. Entonces, no, no tengo... Yo creo que en las copas los coches son... Los coches en las copas son la disculpa. Cuando ya no sabes qué decir, me explico. Entonces, bueno, la experiencia a mí me demuestra que los coches de las copas mayormente son siempre iguales. Y que lo importante de un coche de correr es que las cuatro ruedas estén en las cotas. Las cuatro ruedas. De ahí hacia arriba ya puede no haber nada más en cotas. Da lo mismo. Quiero decir, lo único que tiene que estar en cotas son las cuatro ruedas. Con que el coche pise bien. Sí, las cuatro ruedas alineadas con la misma batalla, las caídas bien y demás. Y si eso está bien, ya el resto de ahí arriba da igual. O sea, aunque la luna no encaje por un lado y le entre agua. No pasa absolutamente nada. El tiempo va a salir igual. Mira, ha hablado Pablichor de Asturias y hay por aquí un par de asturianos. Y hay uno, a ver si sé leer esto, Cohete Suárez. Y ha puesto Amador es Dios y punto, Pablichor. Y luego hay un tal, que es nuevo también yo creo por aquí, un tal Manolo Brieves, que dice Pablichor hablando de una matrícula de hace 12 años y Ballín no sabe ni la del Clio. ¿Te sabes la matrícula del Clio? Perdón, perdón, vamos a ver. Es que Manolo, a ver, Manolo, vamos a ver. A Manolo no se le pueden tener en cuenta estas cosas porque muchos días se salta el tratamiento. Y entonces... Muchos, muchísimos. Casi todos, yo creo. O sea, yo creo que son más días los que no toma las pastillas que los que los toma. El de la del Clio no me la puedo saber porque no tiene. Si es que es bien sencillo. Nos hemos ido un pelín. Luego pasas el desafío a la Suzuki. ¿Qué tal en la Suzuki? A ver, tu año no fue de lo mejor. ¿De lo mejor? ¿De la Copa o de lo mejor mío? No, el tuyo. ¿El de la Suzuki? Sí. Yo creo que fue el mejor de todos, si me apuras. Sí, sí, yo el año de la Suzuki, la verdad es que, quitando porque tuve un abandono por rotura de... ¿En qué área abandoné? Ya no me acuerdo. Ah, en Llanes, efectivamente. Abandonamos en Llanes porque los coches aquellos tenían un... Al principio tenían un mal endémico con las coronas de los grupos. El primer... El Swift MK1, en el grupo corto, pues había un problema ahí y las coronas se rompían. Y abandonamos en Llanes, pero quitando eso, la verdad es que el año fue perfecto. Ganamos un montón de carreras, ganamos un montón de pasta y bien. Y el campeonato, o sea que la verdad es que mejor no pudo ir. Luego engañaste a Opel. El proyecto del Corsa. Ahí no engañaste a Opel. No, 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 pero estás saltándote la ruta por el desierto. No, 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 estás comiéndote terreno. Nosotros en 2010, después de haber ganado la Suzuki en 2009, el reglamento de la Copa no nos dejaba repetirla. Que era lo que realmente queríamos. Volver a salir en la Suzuki. ¿Por qué? Porque no teníamos presupuesto para salir en la Twingo, no teníamos presupuesto para salir en la Copa de Roberto con los producción, etc. Entonces, bueno, nuestro objetivo era repetir la Suzuki. No podíamos por reglamento. Además, aquel año no coincidió el cambio de carrocería de Swift, porque el modelo nuevo entró en 2012. Hasta 2012, en 2012 ya hubiéramos podido volver, pero en aquel momento no. Bueno, el caso es que en 2010 se me fue la olla y me fui a RMC y vine para casa con un Evo 10. ¿Qué pasa? Que solo tenía el dinero para comprar el Evo 10. Ya está. Y el primer depósito, ¿eh? Sí, yo soy pagador dentro de lo que cabe. Entonces, yo evidentemente fui a Roberto y le pagué el coche y compré el coche. Pero es que no tenía para nada más. Entonces, salí en un rally regional para probarlo un poco y me lié la manta a la cabeza y me fui a Vilajoyosa con él. Recuerdo haber hecho, hizo un rally de Vilajoyosa con la climatología habitual en aquella zona, más normal. Es decir, tuvimos un día bueno y tal, no mucho calor, pero un buen día. Y yo hice el último bucle con ruedas mixtas, que ya no me quedaba nada que poner. Entonces, cambié las pastillas en cada parque de asistencia porque todas las pastillas que llevaba tenían que tener dos o tres rallies encima. Entonces, solo me daban para un bucle. En fin, que en aquel momento ya dije, tú eres gilipollas o tú qué coño haces aquí con esto. O sea, era algo completamente inasumible para mí, ¿no? Entonces ya vine para casa, lo guardé en el garaje, lo anuncié y me fui a hacer la 207 de circuitos. Y ahí estuve el día entero, 2011 y 2012, corriendo circuitos. Primero la 207 y después la Ibiza SC Trophy. Esto en la segunda mitad del 2013, que Opel ya estaba terminando la homologación del R2 y demás. Y bueno, pues entonces a la gente de Madrid les encajó. Realmente, el tema de pasar del Corsa al Adam fue rodado, quiero decir. No fue que nosotros tuviéramos que insistirles o venderles que tenían un R2. Básicamente fue que la gente de la compañía empezó a entrar en contacto con el Departamento de Competición de Alemania. Les fueron enseñando el programa que estábamos haciendo en España y fue desde Alemania un poco la que les encaminaron un poco hacia traer un R2 a España, ¿no? Sí, estuvo el R2, estuvo tres temporadas. Sí, estuvimos el 14, el 15 y el 16. Sí, y la verdad es que es una experiencia fantástica porque ya desde el principio, a nivel, digo, fantástica en cuanto a nivel de piloto me refiero, dejando aparte luego a nivel humano, en fin que lo pasamos esos años, todo el equipo humano que juntamos en el Opel Team Spain, etc. No sé si entre todos hacíamos uno, ¿eh? Bueno, pero el hecho de que fuéramos todos igual de cortos nos hacía pasarlo bien. Sí, claro, sí, sí, sí. Bien, no podía definirlo mejor. El caso es que, no, para mí estuvo muy bien porque desde un primer momento tuvimos todo el apoyo del Departamento de Competición de Alemania y sobre todo un seguimiento muy cercano de la gente de ingeniería, ¿no? Y yo que, digamos que siempre había un poco anhelado trabajar de ese modo semiprofesional con una marca y con los ingenieros y el Departamento de Competición, a mí eso me llenó mucho, ¿no? El poder haber ido a hacer un test con el equipo oficial del europeo a Alemania antes de empezar la temporada, el, bueno, estar con los ingenieros de Holzer que habían diseñado el coche, etc. La verdad es que disfrutamos mucho todo aquello. Sí, la gente de Holzer... No, la gente de Holzer, la verdad que estuvo bastante encima y se salvó muy bien la papeleta de Adege. No sé si recuerdas Adege de 2015. Sí, 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 recuerdo aquello. La verdad es que... Amargo. Sí, bueno, es uno de estos misterios que tienen los coches a veces, ¿no? Que no sabemos muy bien por qué pasan estas cosas. La mayor parte de los Adam que corrieron el europeo y que estuvieron corriendo en manos privadas en los países del norte de Europa, que hubo muchos más que aquí, jamás rompieron un motor en carrera. O sea, es una cosa excepcional. Y sin embargo nosotros, en nuestro periodo en España, se rompieron dos motores cuando se estrenaron. Es una cosa extraña. O sea, rompió la primera unidad que vi en España del R2 en 2014. Esa unidad rompió el día que se estrenó. O sea, el día que la sacamos a rodar en un test, pues rompió. Y luego nos mandaron otro motor y duró muchos más kilómetros de los que venía para durar, ¿no? Es una cosa curiosa. Y en la verdad se fue un poco... Bueno, de hecho es que fue la misma avería que la que había ocurrido el año anterior, ¿no? Esteban, ¿considerarías que el Adam R2 era el mejor vehículo de la categoría? ¿O crees que estaban dos muy parejos? Por lo menos el 208 y... Yo creo que el 208 y el Adam eran los dos mejores coches, sin duda. Creo que respecto a lo que había en aquel momento, respecto al Fiesta Atmosférico, por ejemplo, al 1.6 o respecto al C2 R2 Max, estaban clarísimamente por delante. Creo que respecto al primer Fiesta Turbo también, a la segunda versión ya no lo sé, porque no llegamos a coincidir con ellos. El Fiesta 1.0 tuvo una segunda versión antes del Rally 4. Sí. Y ese, bueno, ese ya debía ir mejor. Pero respecto a estos otros, era claramente mejor el 208 y el Adam. Ahora, entre el 208 y el Adam era un poco difícil de saber. Creo que por concepto eran coches bastante diferentes. Y eso hacía que uno fuera mejor en un tipo de terreno y otro en otro tipo de terreno. En conjunto yo creo que al final eran bastante parejos. Nuestro motor, por ejemplo, tenía, creo recordar que dos caballos más que el del 208, pero sin embargo tenía bastante menos medio régimen que el Peugeot. Entonces, ¿qué pasa? Que en par nos ganaba el 208 bastante. Pero había que ir más a cuchillo. Claro, el nuestro giraba más alto de vueltas y demás. Y luego, por ejemplo, en bastidor, pues el 208 era casi 10 centímetros más largo de batalla. O sea, eso que hacía, pues que fuera con mucho más aploma en algún tipo de zona y el nuestro, pues fuera más ágil en otro tipo de zona. Entonces, al final, yo creo que en conjunto los coches eran parejos, pero muy distintos entre sí. Y luego, bueno, luego volviste otra vez a la Copa Suzuki y este sí fue tu año nefasto en la Copa Suzuki. Sí, el 2017 fue un año, bueno, fue un año que se torció. Empezó bien. Sí, realmente empezó muy bien. Pero cuando vas con esa, el tema es que cuando vas con ese paradigma de temporada que es, corro solo con los premios, si se te encadenan varias putadas seguidas, pues te quedas a verlas venir, ¿no? Te quedas sin presupuesto. Esa es la historia. Entonces, nosotros no es que necesitáramos ganar cada carrera para poder seguir corriendo. Pero necesitábamos terminarlas en puestos, bueno, en los puestos que rodábamos habitualmente, no sé, entre los tres, cuatro primeros, ¿no? Era lo que necesitábamos para ir completando el presupuesto. Entonces, la primera fue muy bien porque fue un rally que peleamos mucho con Alberto y con Freddy. Y luego Alberto rompió la caja y conseguimos mantener a Freddy detrás y ganamos. Pero claro, luego el segundo rally rompimos la teguida de freno nada más empezar. Un bucle entero de tres tramos rompiendo la teguida en el primer tramo, pues ya perdimos, no sé si tres minutos y pico o una cosa así. Un rally a la basura. Lo que veníamos a hablar. A mí casi que me gusta más de todo lo que hemos estado hablando. Pero luego ya, bueno, el tema del volán, que lo hemos comentado un poquito al principio. Y, oye, la temporada en el volán, pues ha estado muy chula porque al final es, por no llamarte abuelo, es la experiencia frente a la juventud. No lo podéis llamar mi abuelo perfectamente. No lo estoy todavía, pero lo acabaré siendo. Algún día. No tardando. No sé cuánto pasará, pero llegará. Ahora, sí, ya vamos a ver, entre medias del Suzuki compré un BMW Grupo A, corrí con él aquí, bueno, un año y algo, algunas subidas y un par de rallies. Pero nuevamente me di cuenta que yo no puedo competir si no tengo premios. O sea, ni con un coche en el regional porque, aun con neumáticos usados, en un rally regional gastaba una pasta en ruedas, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la ocasión de probar el coche del volán FAPA, una unidad que trajo Mavisa para enseñar el coche aquí. Que me, gracias a la federación, pues lo saqué yo en el Princesa y me di cuenta que el coche corre muy poco, pero es súper divertido. El coche va muy bien, funciona estupendamente y se disfruta conduciendo. Y al final yo, la conclusión a la que llego después de todos estos años corriendo, es que yo no saco el placer del coche que llevo, sino de la competitividad que haya en la categoría en la que esté, ¿no? Entonces, el tema de que en el volán, pues seamos unos cuantos y gente muy joven y muy rápida y muy buena y tengamos una pelea, a mí eso es lo que me hace pasarlo bien, ¿no? Entonces, pues puedo correr porque el volán me lo puedo permitir y otra categoría no podría, ¿no? Y ahora llega el Monte Carlo, que es de lo que lo hemos tratado un poquito al principio. Para la gente que se ha ido conectando a Posteriori, que es muy de agradecer la cantidad de gente que hay ahora mismo aquí en directo, habiendo hoy Madrid-Barça. O sea, esto es gente decente, de verdad. No me hables del partido, por favor. Sí, es verdad. Es que Macarena ha tenido un pequeño problema. Antes, cuando se nos ha quedado congelada, ha tenido una explicación que, bueno, ahora nos lo contará. Se ha quedado sin pestañear. Sí, se ha quedado... No he cambiado ni la imagen porque te has quedado ahí estática. Digo, bueno, pues ya está. Ya, ya, lo he visto, lo he visto. Esteban, hoy te hemos traído aquí para hablar del Monte. Es un orgullo para todos los españoles que, pues, tener representación española, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes un poquito. Y, pues, eres el único representante español a manos de un Clio. ¿Cómo has... Dime? El tema del Clio, nosotros en un principio, el proyecto Monte Carlo, digamos que para el proyecto nuestro era un poco secundario el vehículo a utilizar, ¿no? O sea, correr Monte Carlo es un sueño en sí mismo, independientemente de con qué coche vayas. Entonces, realmente, nosotros, si se hubiese podido participar, hubiésemos llevado el coche de Volanzapa, pero no tiene homologación FIA. Con lo cual, eso estaba descartado. Entonces, una vez descartado eso, en un principio lo más asequible que habíamos encontrado era un Rally 4, ¿no? Pero, bueno, con el paso de los meses y viendo cómo se desarrollaba el proyecto, empezamos a mirar otras opciones que nos permitieran ahorrar algo de coste, ¿no? No es que haya mucha diferencia entre el coste de un Rally 4 y un Rally 5 para un rally como este, pero sí que hay algo en cuanto a los neumáticos, por ejemplo, y en cuanto al seguro, ¿no? Porque el Rally 5 es mucho más barato. Y a nivel de prestaciones, obviamente hay una diferencia, pero a nosotros, un poco para este rally nos da igual. Quiero decir, al final, ves la lista de inscritos, hay más coches inscritos en Rally 5 que en Rally 4. O sea, vamos a tener más gente con quien pelear en Rally 5 que en Rally 4. Entonces, bueno, pues nos puso a tiro la ocasión, gracias a la gente de Arrobles Competición, de acudir con el Clio. Y, pues, encantados con el Clio. Para allá vamos. Nosotros la verdad es que, bueno, yo creo que acertamos un poco en el concepto del proyecto en cuanto a intentar conseguir la repercusión previa a la prueba. O sea, el proyecto no se trataba de ir a pedir dinero a alguien contando que ibas a ir a Mónaco y lo ibas a hacer muy bien, porque en realidad lo más probable es que vayamos a Mónaco y nos estrellamos en una placa de hielo. O sea, sí. O sea, nosotros el hielo lo conocemos de la nevera. Sí, sí, claro. Es donde está el hielo. ¿Qué pasa? Que eso, lo que había que conseguir era la rentabilidad a la gente que te apoyara antes de... La rentabilidad en sí era el proyecto, no el rally. ¿Estamos? Entonces, por eso hubo que hacer una campaña de lanzamiento grande, con un vídeo promocional chulo, invirtiendo en publicidad en redes, en fin. Moviendo un poco el tema para conseguir cifras de difusión que fueran importantes y rentables, ¿no? Una máxima que tuve cuando planteamos el proyecto es que los patrocinadores deberían interesarse por el proyecto por la difusión que consiguiéramos al lanzarlo. Y eso es tan así como que si os fijáis en el coche y veis los logos que llevamos, todos los patrocinadores que veis en el coche se pusieron en contacto con nosotros para entrar en el proyecto Monte Carlo. Es decir, no fuimos a pedir a nadie. ¿Que pidiendo hubiéramos podido sacar más? Pues seguro. No me cabe duda, pero es que no era la idea, ¿vale? Yo creo que hay que optar por otras formas de intentar vincular a la gente a esto que no sea mandar un dossier y contar una historia de que vas a quedar y que vas a hacer y que vas a salir en tal medio o en tal otro. Creo que las cosas evolucionan y tenemos que plantear los proyectos de otra manera y hacerlos de otra manera. Y en este caso, bueno, a nosotros nos funcionó, quiero decir. A nosotros el sistema nos funcionó y ya os digo que los patrocinadores se sumaron, no los fuimos a buscar. Evidentemente hubo gente con la que nos llamaron para tener reuniones y demás y al final pues nos fructificó, ¿no? Porque siempre hay gente que te llama porque quiere entrar y al final te acaba preguntando de qué tamaño le pones la pegatina si te da una caja de chupachús. Claro, de esto siempre lo hubo, ¿no? Pero bueno, ya veis la cantidad de patrocinadores que llevamos en el coche, ¿no? O sea, que al final la cosa funcionó. Créeme que te entendemos. Nosotros aquí hemos montado todo este proyecto de Rallycast para que termine llamándonos a Alberto Sansegundo. ¿Ves? No hay patrocinadores aquí, pero Alberto Sansegundo nos ha llamado. Bueno, aquí le tengo a Sansegundo. Aquí le llevo. Es un icono de nuestro automovilismo. Hombre, hombre. O sea, fijaros si es un icono que empezó antes que yo. O sea, que ya no debe quedar nadie que ya empezó antes que yo. No. Preguntaban por aquí si habías corrido también la copa de carreras de cuadrigas y... A ver, habían perdido justo la homologación cuando yo empecé. Eran ya grupo X. Ya no eran FIA. No, porque caducaban a los ocho años. Entonces no las pillé por poco. Y hay un chavalín también preguntando por aquí si le has insultado mucho. Un tal Diego Ruilova. ¿Que si le he insultado mucho? Sí, está preguntando. Sí. No, en el programa no le insulté porque no me dejasteis. Le he dicho que... ¿Quiere? Porque no surgió. Ah, no, tienes libertad total, ¿eh? Sí, claro. No surgió. Pero cuidado, que si te metes con Diego, te metes conmigo también. Bueno, pero que no se crea el centro del mundo, porque no hemos hablado de él hasta ahora. Hasta que no. A ver, que tampoco tuvimos mucha ocasión porque no salió el tema de las farolas, que realmente es su debilidad, ¿no? O sea, si no surge hablar de alumbrado público, que es lo suyo, pues... No, pero por mí te puede meter con Diego. Hay mucha gente en este entorno que tiene debilidad por las farolas, ¿no te crees? Es verdad, es cierto, es cierto. Hay gente que... Hay gente que desconecta, sesión, cierran. Puedes meterte con él, por lo menos por mi parte. Diego puede ser la persona a la que más veces le hemos preguntado si entraba en Rallycast. Y todavía no ha entrado. Y todavía no ha entrado, es verdad. Diego, acabas de dejar de ser mi protegido. No, porque le pillará más. No me acordabas de eso. Sí, sí, no, porque se está sacando el carnet de camión. Si dice que acaba de salir de clase, si lo sé, porque... A ver, vamos a decir que estira un poco demasiado el tema de la clase del camión, ¿eh? O sea, quiero decir, abusa un poco del tema de los cursos de camión. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Lo tiene como excusa. Yo también decía que estaba en clase y nanay. A ver, si estará en clase con el WhatsApp siempre abierto, en fin, vamos a dejarlo ahí. Oye, Esteban, ¿por qué el monte? Bueno, porque creo que es el Rally de Rallys. Y creo que era, además, el Rally idóneo para montar este proyecto. Tiene que ser una carrera que motive a la gente, ¿no? No solo que nos motiva a nosotros a participar, sino que tenga la fama suficiente para motivar a los patrocinadores, para motivar a la gente que te quiera apoyar. Tiene que ser un proyecto ilusionante. Y el Monte Carlo en eso es el number one, ¿no? Obviamente, puede ser comparable en cuanto a eso al Dakar, quizá, en cuanto a Rally Mítico, etcétera. Pero a ninguno más. O sea, este proyecto, si lo hacemos para ir a correr el Cataluña, no sale. O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque es que no son cuestiones comparables. Al final es una prueba que marca por encima del campeonato. Como puede ser, Llamas, en resistencia, en la carrera, ahí, sí, claro. Efectivamente. Y también abriendo el calendario, es como, bueno, que queda inaugurada la temporada, ¿no? Un poco todo. Exactamente. Todo lo que engloba, ¿no? La foto ahí delante del casino, eso es precioso. Eso es. Y hablando del monte, ¿cómo lo has preparado? ¿Qué ya has preparado ahora mismo del Rally? ¿Qué estás haciendo para este Monte Carlo que no hagas para un Rally del Nacional o del Rally? Eh, mirad la previsión meteorológica. Abre más la nevera. También queda mucho. Mirad la previsión. Sí, queda mucho, sí. Pero es que las ruedas de nieve y clavos había que pedirlas hoy. Ah, vale, vale, vale. Quedará mucho, pero hay que tener algo mirado. Porque si no... No, pues básicamente eso. Mirad la previsión, mirad las zonas, mirad las on-board que hay disponibles. El Rally ya sabéis que es prácticamente nuevo, pero muchos tramos coinciden con rallies del regional, de la zona de Alpes Marítimos, o incluso del Nacional Francés, algunos y tal. Y entonces, bueno, se pueden ir cogiendo trozos en cámaras on-board. Y un poco eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos previsto un test con el Clio en el enlace hacia el primer tramo, ¿no? Tenemos 40 kilómetros ahí desde el parque cerrado al tramo 1, que será donde probemos un poco el coche. Bueno, la carretera no está mal. Y no, bueno... O sea, no es una cosa que me quita el sueño en absoluto. Oye, ¿has preparado la pegatina de los clavos? Está puesta, si no recuerdo mal, ¿eh? Es una pegatina que es obligatoria, ¿no? Que hay que llevarla atrás. Sí, 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 sí. Está puesta. La puso Ángel Pérez en el maletero porque lo vi en las fotos que me mandó de la decoración. El detallito del monte. Y antes nos preguntaron en el chat si estabas seguro del Obreu que ibas a llevar al Rally. Es verdad, nos han preguntado varias veces por el Obreu. A ver, estoy seguro de que no. ¿Quién es? No lo he visto, ¿eh? Claro, a ver, el tema es... Opciones de llevar gente de Obreu que conociera bien el Rally y que nos pudiera aportar un conocimiento extra sobre el suelo y la monta, las teníamos. Pero realmente es un Rally en el que a nivel de competitividad no nos jugamos nada, ¿no? Quiero decir, el proyecto es ir a correrlo, lo intentaremos hacer obviamente lo mejor posible y vamos a intentar hacerlo bien. Pero a mí me pareció que era más importante aprovechar la ocasión para intentar que Diego y Andrés conocieran un Rally nuevo y una circunstancia nueva como ya el año pasado pudo hacer cachón yendo de Uriar de Daniel, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció una buena idea. La verdad es que tenemos una relación con ellos fantástica de estos dos o tres años ya atrás, ¿no? Diego fue de los primeros que vino a mis clases de línea cuando las empecé a hacer, incluso. Entonces, pues, bueno, compartimos concepto de notas, compartimos muchas cosas en común en la forma de ver las carreras y, bueno, aunque no tengan ni puta idea de nieve ni de hielo, pues yo tampoco. Entonces no voy a notar mucho la diferencia, quiero decir, estamos todos igual de mal en ese sentido. Realmente la gente de aquí, de Opel España, tenía ilusión con el proyecto del R5 que, si os acordáis, en Portugal de 2017, Holzer decide traer el coche terminado, ¿no? Bueno, pues, en aquel Portugal de 2017 nos volvimos a juntar la dirección de Opel España con nuestro jefe de equipo, Javier, y con Borja y yo expresamente a ver el R5 de Holzer Motor Sport en Portugal. ¿Por qué? Pues porque en cuanto la gente de Madrid se enteró que Holzer iba a enseñar el coche allí, nos llamaron, chicos, vamos a ver este coche. Si se homologa, tenemos que traer uno. O sea, ellos, una vez abandonado el proyecto de los R2, seguían queriendo traer el R5, pero al final, si os acordáis, allí hubo un malentendido entre Holzer y la compañía Opel Alemania que les llevó a que el día antes de la presentación hubo que borrar todos los logotipos de Opel del camión, de las vallas publicitarias, etcétera. De hecho, lo presentaron como el Holzer R5. Entonces ya vimos que, bueno, que había ciertas convulsiones internas, pero aún así teníamos la esperanza de que, asumiendo Holzer la fabricación y la venta del coche, la casa madre lo homologase, ¿no? Porque ya se había hecho en otras ocasiones. Si os acordáis, el Opel Corsa S2000 fue un coche hecho por un preparador privado. El Super 1600, como el que llevó Alberto, era un coche de Ray Malo, pero que la marca homologaba. Entonces, la esperanza que teníamos es que, bueno, aunque la marca no quisiera seguir invirtiendo en el proyecto del R5, sí lo homologase y entonces Holzer pudiera vender alguna unidad, ¿no? Ya os digo que, o sea, incluso seis meses después de haber terminado el proyecto nuestro de los R2, estando yo corriendo la Copa Suzuki, etcétera, 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 Nos juntamos todos en Portugal a ver aquel coche porque, bueno, la idea era que si se homologaba, intentar traerlo y salir en el Nacional de 2018. Al final, pues bueno, no se homologó y no hubo ocasión de hacerlo. Aquel coche que al final estaba construido, no creo que se hiciera casi ningún test con él, prácticamente, vosotros no lo... Bueno, vamos, tú no lo condujiste, solo lo miraste por afuera. No se hizo ningún test oficial con él. El coche, de hecho, lo sé, lo sé perfectamente porque conocí a gente que estaba trabajando en Holzer, el coche solo rodó para el vídeo publicitario que hicieron, en el que se le veía un poco de imágenes de dron, etcétera, etcétera, etcétera. Fue lo único que el coche rodó. ¿Hasta qué punto la unidad era una maqueta? Bueno, la unidad no era una maqueta, vamos a partir de eso. O sea, la unidad era un coche terminado. Según hablamos allí con los técnicos de Holzer, al coche le faltaba la versión definitiva de motor. Que tenían previsto que lo fabricara un motorista y en la unidad que trajeron a Portugal, el motor que traían no era el definitivo. Pero realmente el resto del coche estaba terminado. Había habido algunos, vamos a decir, altibajos en su diseño porque durante el proceso de diseño había personal de ingeniería de Holzer que se había ido porque ya se veía que el proyecto de Rallys paraba y demás y sabían otros proyectos. Y bueno, entonces vamos a decir que había algunas ideas que en un principio se iban a hacer de una manera que en el diseño final fueron un poco diferentes. Pero como nunca se llegó a rodar con él, pues no sabemos si el coche hubiese sido bueno o no. Era una pena porque el coche de Vázquez era bonito. Era bonito, sí, sí, era muy bonito. De los R5 más bonitos, yo creo. Era uno de los coches más guapos que yo podía estrellar en Miravalle. Me está escribiendo tu copiloto, Esteban, porque yo tengo un problema con él, ¿vale? Y es que... No lo leas, ¿para qué lo lees? No, o sea, sabe que estoy en directo y me está mandando audios. Ah, sí. Es porque no lo hay que leer. No, no, claro, no lo puedo leer. No te puedo escuchar. Te explico mi situación con Audrey, ¿vale? A Audrey le comenté el otro día. Habrás comprado vino, Esteban, para después del rally, ¿no? A ver, sé un poco de sus tendencias, pero claro, no quiero ser yo el que le inclina hacia una marca u otra. Entonces voy a dejarlo que elija él. A ver, te comento lo que me pasa a mí con Audrey. El otro día le pregunté si quería entrar y me dijo que, bueno, él, pues los miércoles los tiene complicados porque llega más tarde y tal. Me dijo que llegaba sobre las 10 y algo. Cuidado que este es un poco como Ruiloba con los cursos de camión, ¿eh? Entonces, le estoy diciendo que si quiere entrar, cinco minutos, ¿vale? Tiene que encender el ordenador o el móvil, no lo sabe. Pero el problema que tengo es que nunca sé en qué queda la cosa de si va a entrar o no porque acabamos insultándonos. Claro, sí. Bueno, yo, normalmente yo, el 80% de mis conversaciones con él son así, ¿eh? Sí, sí. Es que no se puede... Te sale, o sea, es como que ves ahí por jodriozola y tienes que faltarle al respeto. Exactamente. Aunque solo sea por ser... Es que me dice que cómo hay que hacerlo y le digo por Skype y me dice, no te vale Zoom. ¿Cómo Zoom? ¿Pero qué tiempo es esto? ¡Ay, Dios! Es que es genial. Me encanta. O sea, es que no... Hay que quererle, hay que quererle. A ver, le toma o se le deja, no hay opción. Sí, sí, claro. No es vulnerable, quiere decir, es lo que hay. O sea, no... Es así. Es así, no, no. O sea, y no hay otra opción. Tiene que ser así. No sé si iba a entrar. Bueno, es que no tiene... No, no, es que ni me molesto ya con él. No, 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 no. No merece la pena. No, no merece la pena. Cuando vuelvan del monte les metemos a los dos. Sí. A ver, intentaré instalarle yo el Skype, a ver. Ya. Da igual. Oye, Esteban, el tema del disco, ¿tienes pensado hacer otro? O sea, ha sido esto para este proyecto y ya está. No, a ver, entiendo que seguiré componiendo, entiendo. Ahora mismo tengo otro proyecto musical en mente para este 2022, por lo menos que me va a ocupar los primeros seis meses de 2022 porque voy a hacer algo con otra gente y, bueno, no. Ahora, a corto plazo no me voy a poner al 100% a componer temas nuevos, pero entiendo que sí, porque al final realmente eso simplemente lo hago porque me entretiene y me gusta, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que me mola y yo creo que sí, que sí, que volveré a componer y haré más. Lo que pasa es que, bueno, ya veis un poco cómo va, digamos, el ratio temporal que uso para estas cosas, ¿no? Es decir, yo el tiempo que dedico a la guitarra y a la componer es una hora diaria antes de ir a trabajar, ¿no? Desde siete de la mañana a ocho. Entonces, en ese rango de tiempo, pues, una canción para terminarla y dejarla bien matizada, etcétera, 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 con, además, con esta, a ver, esta forma de componer que yo tengo, este tipo de música que yo hago, al final meto muchísimos instrumentos diferentes. Una canción puede tener 30, 40 pistas distintas, ¿no? Entonces, me lleva muchísimo tiempo. Entonces, una canción normalmente me suele llevar dos meses tranquilamente, ¿no? Entre que la hago, que va al productor, que cambiamos cosas y demás. Se nos ha colado un frague. Se nos ha colado alguien aquí, sí. Espera, pero la gente todavía ni le ve ni le oye. Lo tengo que improvisar así, la cartela, ¿no? Puedo hacerlo de otra forma porque no tengo medios. A ver. No nos veo. No nos ves. No hace falta. A ver, y ahora se me ha descolocado. Pero os escucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues, nada. La putada es que nosotros a ti sí que te vemos, tío. Ese es el problema. Hola, Macarena. Hola, Borja, ¿cómo estás? Solo saludo a Macarena. Sí, sí, solo saludo a Macarena. Hombre, claro. Es que si no me saluda a mí la primera, me enfado muchísimo. Que se le está cayendo hasta el móvil. Sí. No. Hemos estado un rato insultándote, Borja. No voy a engañarte. Ya, ya, ya. Es que es más. Saludos a Macarena y una vez te dejé ducharte en mi ducha, en un rally de llames. ¿Y estabas tú también en esa ducha, Pablichor? No, pero le dejé ducharse porque venía, si no me equivoco, mojadísimo, como, bueno. Le dejé de duchar encima, criminal. Para, para, Pablichor, que está sonando muy mal todo, ¿eh? Muy mal, muy mal. Le dejé ducharse en la misma ducha que yo porque estaba mojadísimo. Sí, 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 estaba empapado. No me acuerdo yo de eso, ¿eh? Joder. Lo cual quiere decir que, eso quiere decir que estaría mojado no solo por fuera, quiero decir, a lo mejor ya había empezado con el tema del vino y por eso no se acuerda. Puede ser, puede ser. ¿Qué te pasa con el vino, Borja? No, nada. Te le gusta un vinito, Borja, no pasa nada, hombre. Sí, aquí, como si aquí el resto del personal no... Bueno, aquí en el chat voy a tener que banear a Esther, porque se está pasando, ha puesto cántabro de mierda, así según has entrado. Es que no, es que no puedo, es que no, no, no puedo leer ni nada. No, 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 no sé muy bien cómo va. ¿Para qué quieres leer? Mejor, están hablando, están hablando de duchaja, Pablichor. La verdad. Todo se malentiende, todo va a parar, os contes. Sí, sí, de aquí pueden sacar un clip bueno. Estoy acostumbrado a los insultos, así que no hay problema, ¿eh? Claro, se lo estaba diciendo a Esteban, no soy capaz de hablar contigo, porque siempre acabamos insultándonos. Ya. Es que eres muy insultable. Hay que limar las perezas, Borja, un día. Eres muy insultable, entonces es... Borja, ¿cuántas ganas tienes de ir a Monte Carlo? Cuéntanoslo. Tengo muchas, hostia, tengo muchísimas ganas. Sí, 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 sí. Tengo muchas ganas de ir para allá y nada, y ya ponernos a entrenar el rally y demás. Y tengo ganas, sobre todo, por como ha sido todo, ¿no? Porque yo tengo ganas de ir a Monte Carlo con Esteban. Que es que esa es también un poco el tema de todo esto, ¿no? De cuando nos planteamos hacer el rally, pero hacer el rally juntos. Porque evidentemente el rally está muy bien. O sea, Monte Carlo es, creo que es el más mítico de todos. Y hay otros muchos, ¿no? Que también están muy bien, pero que, bueno, que no da para más, ¿no? Correrlo o no correrlo, bueno, si te toca. Pero el poder hacerlo juntos, como nos planteamos, hace ya bastante tiempo. Y poder llevarlo a cabo, materializarlo, es la hostia. Entonces, yo ya estoy deseando arrancar para allá. Y además es un poco, bueno, esto es recíproco. Porque yo, en una entrevista que le hice a Esteban, hablando de este tema, en Rallys.net también una de las cosas de las de ir a Monte Carlo era ir contigo. Que si no era contigo, no era lo mismo, ¿no? Esteban, ¿te acuerdas? En Jans, creo. Sí, sí, este año ya les lo hablamos, creo. Porque el origen del proyecto fue así, ¿no? Porque esto surgió en un Monte Carlo en el que fuimos los dos a verlo, con Raúl y Dan y otros dos amigos. Y estando allí dijimos, aquí tenemos que venir nosotros dos a correr. O sea, allí lo vimos claro. O sea, vimos aquel patatal de nieve y hielo y dijimos, aquí hay que hacer el ridículo, pero tenemos que venir juntos, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? Y, bueno, la verdad es que cuando arrancamos esto, cuando pensamos ponerlo en marcha, nos parecía un poco una locura. O sea, nos parecía muy difícil poder conseguirlo, ¿no? Por todas las cosas que os conté de cómo se gestó el proyecto y cómo pensamos sacarlo adelante, ¿no? Todo eso hacía que fuera especialmente complicado. Pero, hombre, ya después, haber visto la respuesta de la gente, haber visto que íbamos poco a poco cumpliendo los objetivos de cada fase del proyecto y, al final, llegar a materializarlo. Además, tuvimos un momento ahí en noviembre que no lo teníamos nada claro. Nos faltaban ahí hilos por cerrar, que los conseguimos cerrar gracias al equipo de ARC con el que vamos. Y en ese momento, la verdad es que no lo teníamos muy claro porque teníamos gran parte del presupuesto, pero, bueno, nos faltaban cosas y, al final, poder materializarlo y conseguirlo es una... Es un, digamos, una cota tope, ¿no? De satisfacción personal, montar todo este tinglado y conseguir llevarlo adelante. Pero, Esteban, ¿por qué Borja? ¿Por qué Borja? A malas la pregunta, o sea, ¿por qué? No, 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 la pregunta es muy sencilla, o sea... Yo también me lo pregunto, ¿eh? El refranero español... ¿Qué habré hecho yo? El refranero español para estas cosas es muy sabio y muy socorrido. Y ya sabéis que más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso también es verdad. Claro, claro. Sabiendo de qué picojea cada uno, pues así no hay margen de error. Sí, sí, no, no, eso está claro. Bueno, pues nada, Borja, te he dicho cinco minutos. Sé que tienes que preparar la cena. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a hacer, Borja? No lo sé. Algo elaborado, seguro. ¿Por qué son cocinillas? No lo sé yo. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Hay un detalle que no valora de su desempeño en la cocina. Cualquiera de nosotros, la verdad, que se llama Borja, a horas de preparación urinaria, siempre hay ruido del fondo de la cocina, ¿vale? Es decir, siempre se oye los líquido orgullo, los cacharros, que es fatal. Pero queremos ver que se tiene al lado el portátil con vídeos de YouTube, con audio de cocina. Es decir, lo que estamos viendo no es el cocinado, sino el audio que está reproduciendo con el portátil al lado para la cocina. Ese es el tema. Es que hay que aprovechar, vamos a ver, tenemos a nuestra disposición todas las nuevas tecnologías que hay que aprovechar para... El problema es que a veces en esa base sonora de cocina se te cuela el ruido de un metre pidiéndole al jefe de cocina un plato y ya te cae todo el equipo, ¿sabes? Ya. No, pero eso es cuando veo algún programa de este de... No, de Gordon Ramsay. Bueno. Estaba yo enganchado. Esteban, no te escuchaban, ahora sí te escuchan. Que digo yo, que no sé si Borja es consciente, que vamos a cenar en un... Tenemos el alojamiento, es un apartamento. Entonces vamos a cenar allí. Entonces, claro, obviamente después de estos alardes y totalmente infundados de capacidad cocina que tiene, obviamente va a hacer las cenas todos los días. O sea, esto es... Sí, sí. Está clarísimo. Pues escucha, un consejo que os doy yo, llevaros el producto de aquí, porque como tengáis que depender de lo que os vendan en Francia... Esa pregunta, o ese comentario ofende, Macarena. El producto va a salir todo del minimás de columna, o sea, es que no sé cómo lo dudáis. Hombre, claro. Sí, la verdad es que sí. Claro, llevamos un volumen que a pesar de ser grande, lleva un baúl enganchado en la bola de remolque porque no lleva suficiente. El producto ya se sabe de dónde va a salir. El coche del minimás de columna. Claro, efectivamente. El patrocinador principal, ¿no? No, es el principal, pero es uno de ellos, claro, claro. Como nos dice en el chat, la Zafira va a parecer que va para Tánger o por ahí. Sí, parecimos temporeros, pero bueno, no pasa nada. En realidad somos un poco temporeros, o sea, que no hay problema. Si fuese yo dentro del coche, Borja, irías encantado, ¿verdad? Un coche que va de camino a Tánger cargado de cosas. Es que, vamos... Es que te encantaría. Es que me lo pondrías a huevo. Mira, mira, estás salivando de pensarlo. No se va a dar la situación. Menos mal. Por ahora, por ahora. Menos mal que no se va a dar la situación. Oye, Borja, para ver si puedo odiarte un poco más. ¿La tortilla con o sin cebolla? Pues, bueno, me da igual. No, hay que mojarse. Vaya, tenemos aquí a Suiza ahora. ¿Conocen cebolla? Sin cebolla. En nuestro equipo, Maca. ¡Vamos! Ya, pero ¿qué salió yo solo en nuestro equipo? ¿Qué quieres? ¿Quieres a la persona que más odies en tu equipo? Pues vaya, Jorge. Bueno, yo que sé, nunca es tarde para perdonarse y darse mimos. No sé. Yo cuando las tengo que hacer, las hago así, sin cebolla. Pero di la verdad, tú las haces así por no cortarlas. Ya, ya, claro. Por no llorar. Te guste. Eso también, pero bueno. Yo es que experimento mucho ahí en la cocina. Eso... Sí, 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 mucho, mucho. Un huevo frito con patatas, ¿no? Es tu experimento. En el apartamento vas a preparar una esferificación de espaguetis con un tomate. Sí, sí, sí. Mira, yo con tal de no parar en McDonald's, lo que haga falta. No hay problema. Bueno. Bueno, pues, chicos, creo que... Bueno, a ti, Borja, no te hemos robado el tiempo suficiente. Ya te robaremos más. Pero a Esteban ya le hemos quitado bastantes horas de vida ya hoy. Así que, por nuestra parte, oye, pues... Ahora no hablo contigo, Borja. Agradecerte, Esteban, que hayas estado hoy aquí. Nada, es un placer. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Esto ya sí va para Borja, porque es inevitable. Desearte buena suerte a ti y mala suerte a él, no... Ya, no, no, sí, claro. Podemos hacer distinción, claro, claro. Entonces, claro, no vais los dos ahí dentro. Pero bueno, oye, que si te pasa la de Gronholt y haces lo del puño, yo encantado. También, Monte Carlos es un rally que da pie a muchas situaciones distintas. Y Borja tiene cierta tendencia a caerse cuando se baja del coche en sitios fríos. Entonces, no os preocupéis, que es muy fácil que él lleve una culada importante y yo no. Bien. Sí. Me gusta eso. Ojalá haya alguien con un móvil cerca que lo grabe. Al final caeré yo y vendría con una sanción de cadera, pero... Pero lo ideal sería que cayera él y que alguien lo grabara, ¿no? Porque no va a ser... Eso se le llama hacer un peñate. Sí, efectivamente. Efectivamente. Ojo. Pobrecito, qué dolor. Vaya culada. Qué mal suena lo de culada. Pues nada, chicos. De verdad que muchas gracias. Y nada, nos vemos a la Vuelta del Monte. Muchísima suerte. Y a representar bien a España ahí los dos. Pues nada, a la Vuelta hablamos cuando queráis y os contamos cómo fue la experiencia. Bueno, intentaremos mantener al día las redes sociales durante toda la peripecia de viaje. Y a la Vuelta hablamos y ya os contamos. Fíjate, sobre las redes sociales, Esteban, eras el tío más antirredes sociales del mundo. Y al final te has subido al carro. No, no, sí sigo siendo. No, pero ahora las actualizas por lo menos. Antes tenías un Facebook oculto que nadie sabía el nombre. Te llama estar en el mundo, Jorge. Es que no... Entiendo que es necesario para lo que hacemos. Claro, pero que esto te habló del año 2016, Maca. O sea, que tampoco... Ya, pero bueno. Pero además en aquella época ya sabes que yo no... Quiero decir, no tenía necesidad ninguna de tenerlo porque la comunicación ya la llevaba la marca. Entonces, bueno, pues ya estaba. Pero, hombre, evidentemente ahora lo que no puedes hacer es pretender llevar publicidad a alguien y no darle la mayor difusión que puedas, ¿no? Y además ya todos tenemos claro que una publicación con bastante difusión en redes sociales pues al final consigue más visitas y más impactos que lo que consiguió una revista semanal hace cinco años. O sea, es una... Quiero decir, la comparación hace que te tengas que decantar obligatoriamente por utilizar las redes sociales de esta manera, ¿no? Para este tipo de cosas, yo creo. Mola cuando dices que la comunicación la ha llevado la marca. Parece que la gente se va a imaginar una sala con 35 personas y estaba yo en esa sala solo. Sí, sí. Cosa totalmente lamentable. Sí, sí. No, no. Tan cierto como que yo salía de allí del service a las cuatro de la mañana y volvía a las cinco y media. Y así era la comunicación de la marca. Ya, bueno. Media jornada. Sí, dos de oritas al día. Efectivamente. Bueno, chicos, de verdad. Muchísimas gracias y aquí sois bienvenidos cuando queráis. A vosotros y nada, cuando volvamos, cuando queráis, os contamos un poco la experiencia de Paco Martínez Soria por la gran vida de Madrid. Y nosotros encantados. Venga, salud. Chicos, un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.